¿Qué es Data Center Market? ¿Qué es Data Center Market? Al punto anterior se ha venido a sumar el hecho de que las empresas y más concretamente los departamentos asociados al CPD y los centros de datos independientes estén concienciándose de la importancia de ser eficientes desde el punto de vista energético.